Hoy asistimos a este rehabilitado y bello teatro Ramos Carrión para entregar el sexto premio de Tauromaquia de Castilla y León 2020 a una gran figura y leyenda del toreo castellano y leonés, don Andrés Mazariegos Vázquez, aquí, en su tierra natal, Zamora. Quiero agradecer muy especialmente a la Diputación Provincial de Zamora que nos haya acogido hoy aquí en este teatro, en su casa. Nos habría gustado contar con la compañía de muchas más personas que nos han hecho llegar su interés por acudir a este acto para demostrar su admiración, su respeto y su cariño al premiado, pero lamentablemente aún no estamos en condiciones de relajar las medidas de prevención contra la pandemia, así que me gustaría también en primer lugar pedir disculpas a quienes no han tenido la posibilidad de asistir. El premio de Tauromaquia de Castilla y León, creado en el año 2015, se entrega anualmente a aquellas personas o instituciones que encarnan la esencia de la tauromaquia en nuestra comunidad. Con él, pretendemos reconocer la trayectoria profesional, los méritos, las actividades y las iniciativas de personas, entidades o instituciones que hayan contribuido de manera especial a la promoción del mundo del toro y a enriquecer los valores de la tauromaquia en Castilla y León. Son profundas las raíces que unen el mundo taurino con esta tierra, pues está presente en nuestras tradiciones populares, nuestra cultura, nuestra etnografía y en la misma memoria histórica de muchos de nosotros. No en vano, la tauromaquia es un bien de interés cultural de carácter inmaterial, tanto en nuestra comunidad como en toda España, que tenemos la obligación de preservar y transmitir. Y vaya desde aquí una declaración de intenciones, para ahora que parece, como decía el maestro, que estamos en tiempos de incertidumbres, tiempos volátiles, en los que parece que todo vale o que ya no vale nada. Desde luego, desde la Consejería de Cultura y Turismo y desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, vamos a seguir apoyando y promocionando la tauromaquia a nuestros toreros, a nuestros profesionales, a nuestras ganaderías, como un bien esencial de nuestra comunidad, como un bien patrimonio de España. Y, por supuesto, vamos a velar porque todos los aficionados que hay en esta tierra y en el resto de España puedan disfrutar de las corridas de toros como todo el mundo queremos. Glosar la andadura vital de la gran figura que hoy homenajeamos, Andrés Vázquez, no es una tarea fácil. Y, sin embargo, se ha conseguido de forma magistral en el magnífico vídeo que acabamos de ver, por lo que no voy a reiterar lo que en él se ha expuesto. Pero sí quiero destacar, Andrés, algunos rasgos de tu intensa biografía que me parecen particularmente ejemplares y que han de servirnos como referencia. En primer lugar, cómo tus humildes, si me permite tutearte, orígenes no te han impedido crear una de las más brillantes páginas de la historia de la tauromaquia, no solo de Castilla y León, sino de toda España y, por lo tanto, de todo el mundo. Una página basada en un toreo clásico, sobrio, elegante y una espada certera, broche sin el cual a un matador se le pueden escapar muchos triunfos. Acabamos de ver también que no tuviste unos principios fáciles y el éxito llegó con retraso. Gracias a mucho tesón, sacrificio y no pocas cornadas, un mensaje que es consustancial a los valores de la tauromaquia y que creo que hoy es más importante que nunca transmitirlo a nuestros jóvenes. El nono hizo gala de un dominio muy completo de su oficio, lo que le permitió triunfar con una gran variedad de encastes, los más duros y los más pastueños, un detalle cualitativo que añade aún más valor a los datos estadísticos que lo sitúan en un selecto olimpo del toreo. Como sus diez salidas a hombros de la monumental de las ventas, solo superadas por tres leyendas del toreo en los 90 años de historia de la plaza, ser el torero que más toros ha lidiado en las ventas en una sola temporada o la hazaña inédita de haber lidiado un toro a los 80 años. Especial mención requiere tu talla humana, tu generosidad sin reservas para con los más desfavorecidos, que fue reconocida con la entrega de la gran curva de la beneficencia en 1975, así como tu afán por transmitir tus conocimientos a los jóvenes novilleros. Por último, no quiero olvidar la especial relación que Andrés Mazariegos Vázquez ha tenido siempre con otros campos de la cultura, como la pintura y la cinematografía, protagonizando tres películas en las que ha quedado patentes tus dotes como actor. Esta especial relación con la cultura ha acompañado a Andrés Vázquez a lo largo de toda su andadura vital. Recordemos su relación con grandes figuras nacionales e internacionales de distintos ámbitos culturales, como el gran Orson Welles, Marcello Mastroianni, Picasso, así como con artistas más próximos, algunos de los cuales nos honran hoy con su presencia, como don Antonio Pedrero, don Juan López o don Juan Figueroa. El jurado ha hecho justicia otorgando este sexto premio Tauromaquia de Castilla y León a Andrés Vázquez, un premio que, además, ha sido solicitado de forma prácticamente unánime por el mundo taurino de Castilla y León, tal y como atestigua la gran cantidad de candidaturas recibidas que han propuesto a esta gran figura. Y quiero subrayar la importancia de que el mundo taurino de nuestra comunidad haya dirigido su mirada hacia un maestro de la superación y del arte de lidiar con la dificultad precisamente en 2020, año haciago desde cualquier punto de vista, pero especialmente difícil para el mundo del toro. La pandemia provocada por la COVID-19 y las medidas de prevención y control implantadas para hacer frente a esta crisis sin precedentes han impactado con graves consecuencias económicas en los sectores culturales, entre ellos el taurino, haciendo inviable económicamente la celebración de espectáculos. Ante esta situación, la actitud de la Consejería de Cultura y Turismo ha sido de diálogo constante con todos los sectores, tanto de la cultura como del turismo y del deporte. Y en el caso de la tauromaquia, dimos un paso al frente para asumir la principal demanda del colectivo, que no era otra que la de recibir el mismo trato que el resto de industrias culturales y creativas. De este modo, multiplicamos por siete el presupuesto destinado a la promoción cultural de la tauromaquia y financiamos la celebración de un circuito de no villadas en la comunidad que, a pesar de ser una pequeña gota de agua en el desierto, impidió que el año pasase en blanco en algunas de nuestras provincias y supuso un modesto apoyo para ganaderos, empresarios, cuadrillas y servicios auxiliares, así como un impulso para los jóvenes valores que se inician en este mundo con la ilusión de tomar la alternativa y ser figuras del toreo a imagen de nuestro gran Andrés Vázquez. Este año 2021, las perspectivas son un poco más halagüeñas, gracias fundamentalmente al progreso de la vacunación en nuestro país, pero, por desgracia, sigue siendo necesario el apoyo directo al sector, por lo que seguiremos, por la senda iniciada, con una nueva edición del circuito de no villadas que presentaremos en las próximas semanas y que incluirá importantes novedades y mejoras respecto al año pasado. Para no alargarme más, quiero terminar felicitando de nuevo al maestro Andrés Vázquez por el galardón recibido y agradeciéndole el ejemplo que nos ha legado de amor a su profesión, ilusión a toda prueba que no ha menguado con el paso del tiempo, lo acabamos de ver aquí, autenticidad en todo momento y perseverancia a ultranza, virtudes que nos han de servir a todos, más que nunca, de guía en estos tiempos procelosos y difíciles que nos han tocado vivir. Mi más sincera enhorabuena, Andrés, y muchísimas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos